Como quienes tienen en su puño la verdad, como vigilantes de vosotros mismos, vientres sentados. Domináis a lo largo y a lo ancho de la tierra, vosotros, vientres sentados, vosotros, vientres sentados. Domináis a lo largo y a lo ancho de la tierra, vosotros, vientres sentados. Y ahí viene, cuando dice que vendrá la juventud, que irá contra vosotros, contra vuestra moral, contra vuestra ilusión, contra vuestras creencias. En fin, es un alegato a las mentiras que circulan ahí, así libremente.